Según el reporte del Ministerio de Salud para este martes 23 de febrero, la cifra de recuperados para Pérez Celedón por COVID-19 sigue incrementando, pues para este día se sumaron 99 personas más. A este lunes se registraban 1,301 y ahora se llegaron a las 1,400. Veamos los datos por cantones en la zona sur. Pérez Celedón sumó 8 nuevos casos para llegar a 1,970 activos, 1,400 recuperados, 75 decesos relacionados con COVID-19 y un acumulado de 3,445. Corredores contabilizó 5 más para 1,572 activos, 1,400 recuperados, 45 lamentables fallecimientos y 3,017 acumulados. Golfito no registró casos nuevos este martes, activos tiene 1,009 recuperados, 660, 10 lamentables decesos y un acumulado de 1,679. Buenos Aires sumó 2 casos más para 456 activos, 511 recuperados, 41 lamentables decesos y 1,008 acumulados. Cotobrús registró 4 nuevos casos para este martes, llegando a 529 casos activos, 347 recuperados, 7 lamentables decesos y un acumulado de 883. OSA sumó 2 casos más para 591 activos, 445 recuperados, 31 lamentables decesos y 1,067 acumulados. En total, este martes se contabilizan 21 casos nuevos de COVID-19 para los seis cantones de la zona sur, llegando a 6,121 activos, 4,763 recuperados, lamentablemente 209 personas han fallecido relacionadas con este virus y un acumulado de 11,099. ¡Gracias por ver el video!